Fui recibido por las autoridades y además de enseñarme este precioso recinto que tienen, contarme un poco de las actividades que hacen y recibirme como símbolo del pluralismo. Yo vengo a contar mi historia, vengo a contar ciertas cosas que son de interés de la República, desde mi visión, así que ese fue el espíritu, recibirme, declarar de interés la charla y escuchar un poco una voz de un tema tan trascendente que atraviesa el interés del país como es la causa Nisman y sus derivados. ¿Recibió un reconocimiento como ciudadano destacado de la ciudad de Paraná? Sí, la verdad que es un orgullo y son gestos que son un mimo para el trabajo de uno, que lo hace desinteresado, pero siempre es lindo recibir un gesto de reconocimiento.